¡Hola, mi hermano! ¡Qué alegría, este recibimiento que me hacen hoy! Es primera vez que vengo y conozco de verdad me doy feliz porque este recibimiento es de no olvidar hasta la hora de llegar de guerra fue tocando ahorita aquí donde yo estaba, ha sido muy bonito hoy de verdad compartir con ustedes Hay una canción que me solicitó una señora ahorita me dijo, Johnny, vengo boleando kimba desde una vereda a que me cante la canción que más me sale a mí yo le dije, ¿cuál es? la empecemos de serie, no, esa no es ¿es mi madre? no, tampoco y entonces, ¿cuál es la que más me sale? la de los dos amores se la juegan uno con una bicicleta la voy a complacer con cariño dice y que no es la que más me sale y que no es mi madre la de los dos amores y que no me importa lo que más me sale Pero si te he hecho algo ya que decirme Ay Dios mío, no sabes qué hacer Se que el cariño del amor yo voy a morir ¡Suscríbete al canal!